Buenos días pilotos, aquí estoy en la palma de Tazacorte, el volcán Cumbre Vieja de fondo, ahí lo veis humeante, parece que está un poco menos activo que otros días, mucho viento hoy, difícil para volar drones, la verdad que la situación climatológica es muy muy adversa, no solo por las cenizas que vienen, porque puntualmente está lloviendo y por el fuerte viento y en este vídeo os voy a explicar lo que me habéis preguntado muchos, cómo he conseguido volar aquí, cómo me han autorizado, porque la verdad que hay que tener en cuenta que es una situación muy excepcional, un escenario de emergencia, un NOTAM, una segregación del espacio, por otro lado vamos a ir al puesto de mando avanzado y vamos a ver cómo coordinan desde allí los diferentes vuelos y también vamos a estar con la unidad militar de emergencia viendo las labores que realizan una misión en concreto allí en el terreno, también vamos a hablar con otras operadoras que también están trabajando en la zona, captando datos porque aparte de las imágenes audiovisuales o documentales como sean las que pueda estar captando yo, hay muchos estudios científicos en marcha, bien sean desde fuerzas y cuerpos de seguridad o bien sean desde operadoras privadas a las que les han encargado esos trabajos. Creo que es muy interesante la labor que se está realizando en el volcán en todos los ámbitos científicos, audiovisuales, documentales y vamos a hablar con alguna de ellas para que nos enseñe pues cómo están captando gases desde el primer día que empezó la erupción, cómo están analizando el avance de las coladas, cómo están haciendo fotogrametrías para ver cómo va avanzando cada día las diferentes coladas y el desarrollo, la evolución del volcán y cómo van captando todo tipo de datos con diferentes sensores que van a ser de gran ayuda para analizar pues lo que aquí ha sucedido y poder aplicarlo o poder predecir o poder tener mayor experiencia de cara a futuras emergencias. Y quédate hasta el final de este vídeo porque te voy a enseñar imágenes espectaculares que he podido captar en los últimos días en diferentes zonas. Pero vamos a empezar por lo que muchos me habéis preguntado que es cómo he conseguido autorización para volver aquí. Bueno pues vamos a ver lo primero cómo está la situación del espacio aéreo en las islas canarias, en la palma concretamente que es lo que nos interesa y si vamos a en aire drones aquí ya podemos ver los notans, un notan muy grande que ocupa toda esta zona y si vamos a la zona del volcán hay otro notan precisamente en toda la zona en la que está se está viendo afectada por la lava, por las coladas, incluso en el mar. Si pinchamos en este notan el más cercano vemos como ya nos pone que hay una una pues eso ese área segregada desde el 28 de octubre al 28 de noviembre. Este espacio se puede aumentar y seguramente se aumentará si al 28 de noviembre sigue estando la situación de emergencia y ya nos pone pues eso área temporalmente restringida de estas coordenadas de los llanos de Ariadne, el paso, tal, tal, tal y sólo se puede sobrevolar por aeronaves propiamente autorizadas, fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, aeronaves del estado y servicios de emergencia. Ese es el primer notan para la zona del volcán y por otro lado el otro notan que te decía que es mucho más grande aquí lo podemos ver, lo voy a poner más pequeño para que os hagáis una idea, que es esta área amarilla que es la que afecta por las cenizas a cualquier aeronave tripulada o no tripulada que pueda volar, principalmente está pensado para las aeronaves tripuladas que no sobrevuelan como vemos este espacio segregado porque les podría afectar a los motores y aquí ya sí que tenemos unas fechas más acotadas que se van actualizando día a día, 6 de noviembre de las 9 de la mañana al 6 de noviembre a las 4 de la tarde. Ese es el espacio en el que está acotado ese notan pero eso va variando según las circunstancias meteorológicas, las cenizas que suelta el volcán, etcétera. El caso es que en un notan normal no podríamos volar y si quisiésemos tratar de operar dentro de ese espacio segregado teníamos que ponernos en contacto con Enaire a través del correo drones.safety.enaire.es. Yo es el primer paso que realicé pero bueno la verdad que Enaire no está gestionando esta situación de emergencia sino que lo está gestionando desde la UME, desde el puesto de mando avanzado y ahí es donde realmente están concediendo los permisos para poder volar o no volar. ¿Qué es lo que están pidiendo? Pues bueno básicamente piden tres requisitos principales. Primero ser un piloto o una operadora registrada en AESA, por otro lado ser un piloto titulado bien con el 2014, con el 1036 o con las nuevas formaciones del STS 0102 en base a la normativa europea y por otro lado tener los seguros profesionales de los drones que vamos a operar aquí en el escenario. Y un cuarto requisito que sería o vendría a ser qué fines o qué utilidad o para qué vamos a usar las imágenes o los datos captados con los drones en esta situación. Como ves los requisitos no son muchos pero es cierto que te tienen que autorizar una vez que presentas esa documentación. No es fácil, ya te lo adelanto. Yo cuando vine aquí a La Palma no tenía ningún permiso y de hecho vine prácticamente para desconectar como te decía del congreso Drone Future, de todo el trabajo que me había llevado y vine prácticamente de vacaciones aquí a las islas con la intención por supuesto de intentar volar si conseguía los permisos pero no tenía ninguna seguridad ni ninguna certeza ni ni siquiera ningún contacto para conseguirlos. Pero bueno fui solicitando como te digo a través de estos pasos y finalmente me autorizaron y me siento realmente privilegiado de poder estar aquí, poder volar drones en estos escenarios de emergencia y poder captar las imágenes de lo que está aquí ocurriendo. La verdad que es algo muy especial porque muy pocas operadoras están autorizadas. Unas 15-20 por día y luego las unidades militares de emergencia y las diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad que hacen sus análisis más bien científicos. Así que a pesar de que puedas tener todos esos requisitos no es fácil que te autoricen porque imagínate que si en esta situación en vez de 20 operadoras hubiese 100 o 200 o 1000 operadoras pues sería inmensable la forma de coordinar las diferentes operaciones, planes de vuelo, poder gestionar a todas las personas y es que los operadores pues tenemos acceso a las zonas de exclusión que prácticamente sólo lo podemos hacer pues eso, las fuerzas y cuerpos de seguridad o las operadoras que vamos a volar drones simplemente para captar imágenes aéreas. Ojo, nada ni medios de comunicación ni prensa, simplemente captación de imágenes aéreas y para eso se permite pasar a las zonas de exclusión. Una vez que te aprueban hay que cumplir una serie de requisitos. Hay unos documentos en las que ya nos explican las prioridades que tienen los diferentes equipos a la hora de realizar planes u operaciones de vuelo. Primero lógicamente son los medios aéreos tradicionales que tengan relación con la emergencia, aunque en este caso por el tema de las cenizas no hay aeronaves tripuladas como podrían ser en incendios o en otra serie de emergencias. La segunda prioridad la tendrían los vuelos RPA de emergencia de urgencia, la tercera los vuelos RPA de carácter científico que son una gran parte de ellos para estudiar la evolución del volcán y por otro lado los vuelos de fotografía y vídeo relacionados con las fuerzas y cuerpos de seguridad y los equipos de emergencia y ya el quinto punto que es el que entraría yo que son los vuelos audiovisuales relacionados con medios de comunicación. Más o menos sería ese en el que yo me englobaría y en el que se engloban muchas de las otras operadoras que están aquí trabajando aparte ya de otros vuelos que sería el sexto punto. En cualquier caso todas esas prioridades hay que respetarla según la zona a la que vas a despegar, según el plan de vuelo que tengas, según la altura a la que vas a volar porque hay que tener en cuenta que hay una serie de puntos de despegue, aterrizaje permitidos y zonas de vuelo alrededor de esos puntos de despegue. Hay concretamente siete puntos establecidos y son los siguientes pues bueno puntos más cercanos al cráter del volcán, puntos más cercanos a las coladas, puntos más cercanos a las zonas pobladas o a las poblaciones de la laguna o lo que queda prácticamente de la laguna y tanto en la cara norte como en la cara sur. Y las operadoras tenemos que realizar un plan de vuelo acorde a estos puntos de despegue. Si hay varias operadoras que van a despegar, aterrizar, volar en esa misma área se pueden coordinar pero siempre con esas prioridades de las que te he hablado y por otro lado jugando o teniendo en cuenta las alturas a las que se va a volar. Podría estar volando una operadora a 100 metros captando imágenes audiovisuales y otra a 200, a 250 captando fotogrametrías automatizadas, por ejemplo. Hay que tener en cuenta también que al ser una situación de emergencia las limitaciones habituales a las que estamos acostumbrados de no poder volar a más de 120 metros de altura, de no poder alejarnos más de 500 metros, de poder perder el drone de la línea visual, aquí todo eso son excepciones que se pueden superar tanto por seguridad como por captación de datos. Hay que tener en cuenta que para volar encima del cráter o de las coladas incandescentes 120 metros de altura es relativamente poco o relativamente bajo y tanto el calor como las partículas que pueda desprender el propio volcán pues hace que tengamos que volar más alto sin que se incumpla ninguna norma porque como digo es un área segregada en una situación de emergencia. Y una vez con esa información cada vez que queremos volar hay que presentar un plan de vuelo el día previo con informaciones con datos como vemos aquí de la fecha a la que queremos volar, el operador de vuelo, el modelo de drone, la matrícula, la masa máxima de despegue autorizada, tipo de cámara o sensores que va a llevar ese drone, si va a captar datos de gases por ejemplo o va a captar pues bueno cualquier otro tipo de información bien sean cámaras RGB, cámaras multispectrales, cámaras térmicas, etcétera. También el tipo de vuelo que se va a realizar, cuál es la finalidad, nombre de apellidos del piloto, punto de despegue y de aterrizaje, zona o radio de acción, hora prevista del vuelo, importante, tiempo de duración o duración del vuelo, marcar las alturas a las que se va a volar y respetarlas para no interferir con otras aeronaves. Y luego también el radio de acción y el enlace con el que nos vamos a comunicar con el puesto de mando avanzado. La verdad que todo está muy bien gestionado y todo eso lo hace un departamento desde el puesto de mando avanzado, el PMA, con diferentes personas que vienen a cubrir esta situación de emergencia, que han dejado sus puestos de trabajo y que vienen pues bien de la unidad militar de emergencia, bien de coordinación de planes aéreos en incendios, etcétera, a ayudar en esta situación de drones. Y la coordinación en general es excepcional, el trabajo que están haciendo, sobre todo para ser algo que creo que no se había hecho nunca, pero para conocerlo mejor vamos in situ al PMA, al puesto de mando avanzado, a conocer las personas que están detrás de este trabajo, este gran trabajo diría yo. Esta es toda la zona que han establecido para el puesto de mando avanzado. Como vemos toda esta zona está solo para vehículos autorizados. Y aquí concretamente el puesto de mando avanzado del gobierno de Canarias para emergencias. Bueno, pues aquí estoy dentro del puesto de mando avanzado de las oficinas que han preparado para coordinar toda la emergencia y concretamente donde están coordinando todos los vuelos con Sandra Renedo. Buenas tardes, Sandra. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, Sandra es la persona que está junto con otros compañeros coordinando pues toda la situación de los vuelos, ¿no? Sí. Mira, este es el perímetro que tenemos actualizado y tenemos una serie de puntos de despegue para los drones. Y a partir de ahí pues vamos organizando los planes de vuelo. Estamos todos metidos en un grupo de mensajería y ahí es donde nos solicitan a nosotros los planes de vuelo y nosotros se los autorizamos. Los ponemos todos en ese grupo para que así todos tengan la información al día. Y así pues vamos poco a poco salvando. Sí, sí, yo he estado en el grupo y como decía, está realmente muy bien coordinado para todo lo que, bueno, que hay que coordinar en esta situación. Sí, todo empezó como un caos, la verdad, cuando empezó todo esto, bueno, yo no estaba aquí, había otros compañeros de los coordinadores de la IRIF, empezaron todo esto y organizaron de esta manera todo. Y lo que hemos ido haciendo los demás es un poco seguir lo que empezaron ellos. Y os había tocado, Sandra, coordinar, pues en una situación de emergencia, tantos drones o operaciones con drones de este tipo. No, mira, yo me dedico a los incendios forestales y siempre han sido, pues eso, en un incendio, pues vas en un helicóptero o en un avión y coordinas los helicópteros y los aviones. Pero esto es algo, vamos, totalmente nuevo para mí y para todos los que hemos participado. Yo creo que entonces sí ha pasado alguna otra vez en la historia que hayas tenido que coordinar drones. Claro, yo creo que es una situación inédita, ¿no? En el mundo, a nivel del uso de los drones y precisamente de que no se puedan usar también aeronaves tripuladas en este tipo de emergencia. Claro, así con las cenizas y todo, al final es... Esto yo creo que va a montar un antes y un después del tema de los drones, en incendios y en todas las emergencias. Porque ya al final estáis poniendo en práctica esa coordinación de vuelos, pero integrando los drones. Estamos viendo las posibilidades que tiene y todo lo que podemos utilizarlos para muchísimas cosas. Se está viendo a nivel mundial. Sí, 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 yo creo que va a cambiar. Yo creo que sí, yo creo que va a cambiar mucho la perspectiva. Oye, pues muchas gracias, no te entretengo más y a seguir haciendo una buena labor. Gracias. Nada, a ti. Bueno, aquí estamos con Luis del Instituto Geológico... Sí, Minero, de España. ¿Y qué? ¿Vosotros ya es el tema de drones desde el Instituto Geológico? Sí, tenemos un servicio de drones para emergencia geológica. O sea, que lo utilizamos como esta, una emergencia geológica, volcánica, o para terremotos, o para deslizamientos. O sea, utilizamos el servicio de drones para visualizar cómo está el comportamiento de la emergencia. En este caso, utilizamos para ver cómo evolucionan los conos volcánicos, cómo evolucionan las lagas, cómo evolucionan los tubos volcánicos, y vamos viendo, reviviendo un poco lo que pasa. Hombre, los drones aquí no son fáciles, porque la temperatura de la lava está a 1.050, 1.100 grados. Sí, pero son una herramienta que aporta una información que de otra forma no se podría... No, no, es imposible. Esto, digamos, es la primera evolución de drones, con la que más drones ha tenido, claro. Tenemos imágenes espectaculares, pero que nosotros utilizamos el drone especialmente para seguimiento y para avisar de, por ejemplo, si hay fisuras, si puede ver una nueva boca. Claro, no podemos acercarnos también, pero es fundamental. Bueno, pues vamos a ir situ, ahora vamos a ver lo que se puede realizar, porque las condiciones son muy adversas hoy, mucho viento, mucha ceniza, pero vamos a ver lo que se puede captar. Claro, imágenes con, ya lo veréis, pero realmente es meterse en el ojo del volcán, o sea. Bueno, vamos al ojo del volcán. Bueno, estamos aquí con la gente del Instituto Geológico y Minero de España y también con el GES, el grupo de emergencia y salvamento de Canarias, ¿no, Enrique? Sí, afirmativo. ¿Y a dónde vamos, Enrique? Pues nada, vamos a intentar coronar la cordillera para llegar hasta lo que sería la parte más alta con respecto al volcán, a la parte trasera. Bueno, la parte de atrás del cráter, ¿no? Sí, exacto. Vamos a intentarlo visualizar desde ese punto, desde el punto más alto. Si se puede de allí, pues volar drones y ver cómo está, lo que nos contaba antes Luis, ver cómo está el estado de la lava allí dentro, aunque lo de volar drones hoy va a ser complicado, me parece, hace mucho viento, ¿no? Sensores de gases, por si, que nos avisan, que nos avisan de los niveles de gas, porque vamos a una zona que puede haber emisiones de gas. Da una alarma y nos avisa, entonces nos ponemos las máscaras de gas. Esto es el sustituto del canario, ¿no? En las minas. Este es el sustituto del canario, exactamente. Aquí hay ceniza antigua y nueva, entiende. Antigua, antes de este volcán. Sí, sí, en serio. Pero todo esto, pero esta parte, si te fijas, todos son nuevos. Y ahora aquí vamos a navegar por una zona de ceniza frío. Ahora agárrense un poquitito, que vamos para arriba. Y ahora aquí te vas a Chile, de aquí. Te hay que sacar los aire del pez. Ah, pues mira, vamos a tener suerte. Enrique, ¿qué es lo que haces aquí con el drone? ¿En qué departamento perteneces? Yo pertenezco a la... estoy como responsable de la unidad de drones del grupo de emergencia del aumento del gobierno canario, del EGE. Y estamos trabajando, colaborando con los compañeros del ICME para monitorizar el volcán mediante los vuelos de los drones. ¿Qué tipos de datos estáis captando? Pues depende. A primera hora solemos hacer un vuelo de fotogrametría para hacer el seguimiento de lo que es la colada, para saber si ha crecido, si hay aporte de más cantidad de material. Y hacemos un vuelo general hasta donde podamos llegar a lo alto del cono. Y luego, por la tarde, repetimos la misma operación, pero sin el fotogramétrico. Entonces, nos venimos a la parte alta del volcán para ver si ha habido algún cambio con respecto al vuelo anterior. Lo que tenemos aquí, esto es una maleta para poder transmitir vía streaming. Y lo que tenemos es un programa por el que podemos conectar hasta cuatro drones o cuatro cámaras. Y aquí lo que podemos hacer, todo lo que se esté grabando en la tarjeta del drone, está llegando directamente a estos discos duros. Con lo cual, siempre vamos a tener la seguridad de que quede una copia de seguridad, nunca es mejor dicho. O sea, automáticamente, conforme va grabando el drone, lo estamos grabando aquí. Sí, sí, sí. Y lo curioso, vamos, en este caso, estaríamos viendo en todo momento los parámetros de vuelo. Vale, quedan grabados porque realmente es un programa de... Sí. El programa Espejo, que está grabando, imagino que ya sabes cómo funciona. Y la verdad que está muy bien, porque para poder mandar la señal al puesto avanzado, cuando necesitan algo urgente, pues nos desplazamos hasta el lugar y enviamos la señal de vídeo. Y desde ahí ya se toman las decisiones pertinentes. Buenas, Mario. ¿Y qué tipo de vuelos o qué datos estás captando tú con el drone? Bueno, pues estamos haciendo una inspección de lo que es el cono del volcán para localizar posibles fisuras, cambios con respecto al día anterior, cualquier tipo de cosa que le diferencie, que nos haga tomar unas conclusiones sobre la evolución del volcán. ¿Y tú estás trabajando para el Instituto Geológico o...? Sí, yo soy técnico especializado en riesgo geológico del Instituto Geológico y Minero. ¿Y especializado en pilotaje de drones dentro de...? Bueno, estoy especializado en riesgo geológico, pero aparte, pues, también me he especializado en drones, pues, como una herramienta más para el análisis de los riesgos. Muy bien. Pues vamos a ver las imágenes que estáis grabando, que la verdad, teniendo el cono ahí de fondo, es espectacular el ángulo y la perspectiva que tenemos desde aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos en la cara norte del volcán, se había prácticamente apagado, nos íbamos ya de aquí y de repente ha empezado otra vez a tener un montón de actividad y ya lo veis, de nuevo ha limpiado la caldera y está escupiendo lava, pero como al principio. Estamos aquí con el Instituto Geológico y Minero, que ellos saben de esto y dicen que se ha vuelto a reactivar de una forma impresionante en cuestión de minutos. Bueno, ya saliendo del volcán, Enrique, la verdad que hemos venido a un sitio espectacular, ¿eh? Vamos a pasar y en cuestión de 10 minutos, en cuestión de 10 minutos se ha reactivado, ¿eh? Sí. Habéis visto como 10 minutos se ha reactivado muchísimo. Impresionante y nos ha pillado en el lado norte, que la verdad que había un ángulo y una perspectiva para verlo, impresionante. Y hemos estado también a punto de perder algún dron. ¿Qué no, Luis? Y yo también en persona, porque hacía muchísimo viento y los arrastraba directamente al cráter y no los podíamos regresar. Pero bueno, hemos regresado los drones, hemos grabado imágenes espectaculares y bueno, ha merecido la pena. Bueno, Eli. Yo te digo, no, cuente ahí, Juan. Eli, que es la encargada del canal de YouTube del Instituto Geológico. Quiero seguirlo, aunque ahora, vamos, tiene casi más suscriptores que yo, porque en las últimas dos semanas o todo el tiempo que lleva el volcán ha crecido un montón. Mucho, mucho. Bueno, os dejo el link por ahí arriba. Y si bien la UME tiene prioridad para realizar este tipo de trabajos, hay otra serie de operadoras privadas que estamos trabajando aquí, bien para generar contenido para nosotros mismos o para diferentes entidades que lo están solicitando. En esta zona que estoy volando hay más compañeros del GES y aquí empresas privadas que trabajan para diferentes servicios aquí del Cabildo, de la isla. Y los propios servicios de la unidad de emergencia les dan soporte a empresas privadas para capturar más datos y pasarles mayor información. Vamos a hablar con aquí con unos compañeros de TICOM que están ahora precisamente grabando con el Matrix 300. Bueno, habéis visto el aterrizaje del Mavic 300 RTK de TICOM Soluciones. Aquí que es una empresa que trabaja para el Cabildo y que está dando soluciones. Pues estamos ahí por rojo todos los días, hacemos fotogrametría, un poco fotos para la gente también, para que vean cómo van sus casas. Y en general un poquito de todo lo que nos pidan, no sé. Al final todo tipo de servicios y fijaros lo que me contaba de cómo se queda el dron después de varios vuelos. ¿Veis ahí las lentes rotas de las piedras que le han golpeado en pleno vuelo? Aparte de... Cambia hélices varias veces ya, sí, sí. Aparte de hélices y como veis la verdad que es muy muy duro las... Y también partido. Todo... Condiciones muy duras para volar los drones, pero bueno, hay que hacerlo y la verdad que los datos que captan son de gran ayuda para diferentes funciones. De las nueve y cuarto siempre les hacemos llegar una termografía, un análisis térmico de las coladas, desde el cono hasta el mar. Y bueno, luego hacemos fotogrametría y toda una serie de modelos que le ayudan a la población a saber cuál es la situación de las coladas, de sus viviendas... Y bueno, es lo que nos ha tocado. Pero como veis volar en una situación de emergencia como esta no es tan sencillo como poner el dron y ya está, ¿no? Hay que tener en cuenta muchos factores, temperatura, las cenizas, el polvo que hay siempre en el aire y al final los equipos se ven muy afectados. Los motores se ven dañados, se ven obstruidos y una obstrucción muy fuerte podría hacer que el dron cayese. Una alta temperatura por las zonas en las que estamos sobrevolando hacen que el dron tenga menos sustentación, que tienda a caer, que haya que darle más gas, que las baterías duren menos. Al mismo tiempo hay que tener en cuenta que los vientos elíseos, como vemos ahora, entran desde la parte de arriba y nos llevan hacia el interior del volcán o de las coladas o de la zona sur. Hay que tener mucha precaución con los vientos para que los drones puedan regresar al punto de despegues porque normalmente nos desplazamos viento a favor y tendríamos que regresar viento en contra. Así que todas esas circunstancias hay que tenerlas en cuenta y ya habéis visto cómo ha quedado la cámara H20T del Matrix 300 y cómo están todos los sensores dañados de esa lluvia de piroclastos que realmente a mí se me pondría el corazón en un puño si estuviese en el aire con ese dron con lo que cuestan esas cámaras y viendo esa lluvia de meteoritos golpearlo. Y como os decía, os enseño algunas de las imágenes que he captado en los últimos días en los diferentes puntos en los que he estado volando. Prácticamente solo he podido volar dos días porque las condiciones meteorológicas han sido muy adversas, vientos, ceniza y lluvia, pero sinceramente me siento privilegiado de haber podido volar en este escenario, de haber podido captar esas imágenes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por haber podido estar aquí, por estar autorizado para volar en esta situación de emergencia y la verdad que, como digo, ha sido una experiencia que me ha dejado las dos caras. La cara más dulce que es la de la naturaleza en estado puro, esa fuerza incontrolable de la naturaleza que explica la orografía y cómo se han creado estas islas y otras tantas islas volcánicas o volcanes a lo largo de todo el mundo y de millones de años. Creo que es incontrolable la naturaleza y aquí lo ha demostrado una vez más. Y por otro lado, la parte más amarga, más triste, más desoladora, que es la de la destrucción que ha provocado este volcán, porque no ha ocurrido en un lugar inhabitado, todo lo contrario, ha ocurrido muy cerca de poblaciones que ahora mismo están sepultadas. Así que desde aquí un mensaje de ánimo a todas esas personas que hayan perdido sus casas, sus fincas, sus trabajos, sus empresas, porque sé que la situación es dantesca. Visto desde el aire, estando aquí con vosotros, la verdad que es estremecedor, pero hay que mirar hacia adelante, hay que seguir hacia adelante, hay que tener en cuenta que no ha habido pérdidas humanas y creo que eso es un punto muy importante. Y ahora solo queda resurgir como la ave fénix de las cenizas, y nunca mejor dicho. Y para eso creo que entre todos podemos apoyar nuestro granito de arena y sobre todo entre las administraciones, para que a estas personas que la han perdido todo, pues las puedan recolocar en terrenos, en casas dignas, y desde aquí este mensaje de ánimo, de apoyo. Bueno chicos, nos vemos en otro vídeo. Hasta entonces, felices vuelos. Yo de momento voy a volar, pero a La Rioja, mi tierra. ¡Adiós! ¡Gracias!